Radio Kena, la radio de Corbus. Colombianos, para ninguno de nosotros ha sido una noche cualquiera. La pandemia del coronavirus ha tocado nuestras vidas, vemos imágenes de muchos lugares del mundo, notamos que hay conteos permanentes de nuevos casos y presenciamos en las redes sociales todo tipo de reflexiones que alimentan nuestras preocupaciones. Colombianos, es en los momentos más exigentes donde demostramos lo que somos. Borges dijo alguna vez que ser colombiano es un acto de fe, nuestra fe, nuestra solidaridad, nuestra colaboración y nuestra disciplina nos hará más fuertes. Muchísimas, muchísimas gracias. La anterior fue la alocución del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Bienvenidos a todas y todos en Radio Kena, la radio de paciencia, persistencia y esperanza de los cuervos Dinamita. Y ahora, el momento vital para nuestro corazón, nuestra alma y mantener la felicidad como guía. ¡Bienvenida Musica! Comienzo yo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. El pecado habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecado habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecado habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pecado habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecado habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender, al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pecado habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecado habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecado habla con la luna, habla con la playa. El pecado habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecado habla con la luna, habitué. que no es accesible que por avión. Nos survolamos los árboles que se atendan a perte de vista, un océano de verduras, hasta que nos apercevamos algunos bicoques perdus que forman un village. Nuestro avión se posa en una pista en latérite, esta tierra ruta que contraste tanto con el verde de la forad. El personal de la aerodrome nos accueye. Un aerodrome en bois. Un pano. Bienvenido a Saül. Ce que marca en primer es el brujo y el silencio a la fois. Saül est extrêmement bruyante, mais aucun son de voiture, de bus, aucun train. Le périph'est loin. Ici, on se déplace à pied ou en quad. Le bruit, eh bien, il provient de centaines d'espèces d'insectes, d'oiseaux et de mammifères. Nous sommes ici chez eux pour quelques jours. Les quelques touristes dont nous faisons partie viennent pour marcher au milieu de cette forêt primaire. Des heures de marche qui sont récompensées par la beauté de ce lieu encore préservé des dégâts humains. 5h30, la brume se lève sur le village au fur et à mesure que le soleil apparaît. La forêt se réveille. Les insectes entament leurs champs assourdissants. Les haras et les toucans prennent leur envol et nous offrent un spectacle unique. C'est parti pour la journée. Nous serpentons entre les arbres majestueux de dizaines de mètres de hauteur. Les morphos, ces énormes papillons bleus irisés, tournoient autour de nous et brillent sous les quelques rayons de soleil qui transpercent la végétation dense et luxuriante. Un son furtif nous alerte et nous apercevons une famille de petits singes sautant d'arbre en arbre. Un peu plus loin, c'est un coiti, puis un serpent qui traverse le sentier. Alors que nous nous accordons une petite pause, nous recevons des graines sur la tête. Nous sommes observés par des singes attelles, ces grands singes aux avant-bras surdimensionnés qui se baladent de branche en branche. Ils sont deux, comme nous, et nous observent sans crainte. Nous distinguons parfaitement leurs regards et nous ressentons une sensation étrange. Il nous faut quelque temps pour réaliser que nous avons simplement le sentiment d'être aux eaux hauts, mais du côté des espèces intrigantes que l'on vient observer et à qui l'on jette des cacahuètes. Ce séjour en forêt, coupé du monde des civilisés, nous remet à notre place et nous fait nous sentir tout petits et vulnérables. Il nous fait réaliser à quel point la nature est plus forte que nous et qu'elle nous survivra, peu importe le tort que nous lui faisons. ... Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor. Tu sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor. Baila con la típica ... 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 en un boutique de musique avec des charangos tout ça et je tombe sur un livre et ben un livre pour apprendre le charango ça tombait bien je venais de m'acheter un charango donc j'avais envie de voir et ben d'apprendre un peu les traditionnels boliviens et là je feuillete le livre est arrivé à la dernière page je tombe sur un air qui s'appelle yolando sefoué et là je commence à et ben regarder les notes à jouer les accords et en fait donc en gros je lis la partition qui fait et je me dis ah tiens mais c'est bizarre ça me dit quelque chose cet air avec les paroles et ben en fait c'était l'air de la lambada et oui parce que nous comme tout bon européen qui se respecte et on a été chouré un paquet de folklore dans les années 70 80 à travers le monde et notamment en amérique du sud pour nous faire des gros standards de musique populaire des années 80 qu'on connaît par coeur et en l'occurrence la lambada en fait partie voilà pour ce petit cours d'histoire musicale la lambada n'est pas un tube des années 80 mais bien traditionnel bolivien allez bisous 1 1 1 1 1 2 1 2 Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Amigas, amigos, hasta luego Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat sí Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo 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 Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Bien relaj Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Ven relaj, ven relaj, ven relaj, ven relaj, que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada, con mi cama, con mi piano soy yo Así soy yo